Aquí estoy parado, en la frente de ti Vengo por el beso que nunca te di Uno no es ninguno, déjate llevar Si dices que no, te voy a forzar Cierra tus ojitos, te quiero morder Voy a recargarte en esa pared Uno no es ninguno, déjate llevar Si dices que no, te voy a forzar Mírame a los ojos, relaja la vena Y dame un besito con la luna llena Vámosle poniendo un principio a esto Tú pon la boquita y yo pongo el resto No me vas la ceja, como desafiando Me gustan los retos y me está gustando Que se hace rebelde, personalidad Son tus empujones, mi debilidad Mírame a los ojos, relaja la vena Y dame un besito con la luna llena Vámosle poniendo un principio a esto Tú pon la boquita y yo pongo el resto Tú pon la boquita y yo pongo el resto Tú pon la boquita y yo pongo el resto